Era mayo de 2020 cuando conducía bajo los efectos de licor y chocó contra una propiedad, así quedó su vehículo. Ese día volvió a nacer David Durán Rodríguez y como él mismo lo reconoce, no lastimó a nadie. Su situación permitió que se le aplicara la justicia restaurativa en los tribunales de justicia de Pérez Celedón. Al principio fue muy difícil, sí, muy duro, porque digamos, uno se pone a pensar todo lo que habría pasado si hubiera sido diferente la situación. Pero bueno, gracias a Dios fue solo daño de materiales y queda un poquillo dañado lo que es nada más la moral, por decirlo así. Pero ese programa a mí me ayudó bastante porque digamos en el IAFA te ayudan bastante, los psicólogos te dan muchos consejos. David tiene 27 años de edad, estuvo durante 12 sesiones en el IAFA y realizó 120 horas comunales en la Iglesia Católica de Pavones. Es padre de una niña y afirma que esta segunda oportunidad la supo aprovechar. Yo pienso que es como una oportunidad que Dios me dio porque digamos, cuando pasó eso faltaban 15 días para que nayeran a mi hija. Entonces como una cachetada que le dan a uno desde arriba y le dicen, bueno, va a ir ese chorito, ya se tiene una hija y no, tiene que ponerse las pilas. Y gracias a Dios he salido adelante y nos mantenemos a Orios. Este beneficio que tuvo David se dio de manera voluntaria. El primero de estos beneficios es que la participación es completamente voluntaria. En justicia restaurativa se les brinda a las personas un trato más humano, más accesible. Otro aspecto sumamente importante que para el equipo de justicia restaurativa de Pérez Celedón es importante que las personas televidentes sepan, es que se les permite estar acompañadas de una persona de apoyo, siempre y cuando esta persona no sea testigo de los hechos en el proceso. Para entender mejor, ¿qué es la aplicación de la justicia restaurativa? Es un procedimiento que busca una solución efectiva, rápida para la materia penal, penal juvenil, contravenciones, ejecución de la pena, e incluso también en los aspectos disciplinarios a lo interno del Poder Judicial. Este procedimiento busca además un respeto a las garantías de todos los intervinientes en el proceso, sea la persona que cometió el delito o bien la víctima. ¿A quién se le puede aplicar y a quién no? Primero, a la persona que haya cometido un delito, siempre y cuando esta no se haya beneficiado en los últimos cinco años de un arreglo en materia penal. Y los delitos que se admiten para justicia restaurativa puede ser cualquier tipo de delito, con las excepciones que son los de carácter sexual, los contenidos en la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, narcotráfico, trata de personas y crimen organizado. Se trabaja con un equipo interdisciplinario integrado por un fiscal, un trabajador social, una psicóloga, juez y defensa pública. Nosotros en Pérez Celedón, el equipo legal, trabajamos con lo que es la aplicación de medidas alternas y en este proceso el acuerdo al que se vaya a llegar es completamente voluntario y las partes para aceptar el programa y para llegar a este acuerdo se les va a garantizar la voluntariedad en todo momento. Esto hasta el momento en que el acuerdo ya esté en firme, así lo establece la ley. En lo que va de este 2021 se registran ya 150 reuniones restaurativas y tienen 190 expedientes en seguimiento. Por medio de justicia restaurativa se busca la inserción social con reuniones participativas y apertura de espacios para trabajo comunal. Son ya sea dentro de las reuniones restaurativas como representantes. ¿Cómo son esta clase de representantes? Bueno, son personas especializadas o expertas que pueden venir a hablar acerca de un tema con la finalidad de que la persona que está atendiendo su proceso judicial tenga un abordaje más integral y de recapacitación acerca de qué fue lo que ocurrió. Eso, ¿verdad? En ese primer escenario. El segundo escenario sería propiamente dentro de la red de apoyo para que las personas puedan cumplir con el plan reparador. Estos planes pueden incluir diferentes aspectos y para ello se cuenta con una red de apoyo con más de 400 instituciones públicas y privadas, por medio de las cuales en el último año recibieron 6.621 horas de trabajo comunal, 13.238.000 colones en donaciones. También se dio un abordaje socioeducativo, abordaje terapéutico, 18 meses y 28 días de internamiento y 286 horas de atención ambulatoria. Por lo general la misma persona lo decide. Por ejemplo, en esa entrevista, cuando ya nosotros le consultamos a la persona, bueno, ¿qué es lo que usted quiere hacer para reparar este daño que se ocasionó a la comunidad? La gente dice, bueno, yo quisiera hacer una donación. Esa donación la pueden hacer en un solo tracto, ¿verdad? O la pueden adecuar de acuerdo a sus posibilidades. Si vimos llamadas, porque en algunas ocasiones, ¿verdad? Las mismas instituciones muestran su interés. Mediante lo que se llama el acuerdo de cooperación que firmamos, es un acuerdo en donde se estipulan como diferentes cláusulas para que puedan participar, para que la comunidad sepa cuáles son los beneficios que ellos reciben y también, pues, cuáles serían sus obligaciones como institución. Una debilidad en Pérez Celedón es la falta de un lugar de rehabilitación, por lo que deben coordinar con organizaciones fuera del cantón. Propiamente en Pérez Celedón no tenemos ninguna institución que brinde este servicio. Entonces, cuando tenemos una persona que requiere internarse para recibir atención para la adicción, tenemos que coordinar con instituciones que sí están, por ejemplo, ahorita en San José, trabajamos mucho con el Hogar Soy o con un centro de rehabilitación que se ubica en Puriscal. En todo este proceso hay un acompañamiento con el fin de verificar cumplimientos y además para que el usuario se sienta apoyado. Justicia restaurativa no es una alcahuetería, todo lo contrario. Más bien, el hecho de que la persona usuaria tenga una participación activa en todo momento hace que la persona que está siendo investigada por haber cometido el delito tenga una responsabilidad activa, no solamente en la aceptación del daño causado, sino en la búsqueda de la forma en la cual se le va a reparar el daño causado tanto a la víctima como a la comunidad. La aplicación de justicia restaurativa comenzó en el 2012 como un plan piloto en Pérez Celedón y ya en el 2019 se aplicó como ley en todo el país. Yo espero que la gente lo vea como un ejemplo, como algo para salir adelante, porque no es jugando, o sea, no es... Como te digo, en el momento del accidente, bueno, ya uno que está o los efectos del alcohol no siente nada, no siente nada, pero ya después de los días van pasando y la moral ya se dice que pasaba si hubiera matado a alguien, no hubiera conocido a mi hija, estuviera en la cárcel, todo por andar tomando y manejando. ¡Gracias!